Uno de los tres perfumes que más me han gustado de Carner Barcelona, tres que he probado realmente bien. Hoy les voy a hablar de Ámbar del Sur de Carner Barcelona. Quédense conmigo para saber a qué huele este perfume. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Fractástico. Yo soy Javier, bienvenidos a mi casa. Hoy les quiero hablar un poco de Ámbar del Sur de la casa Carner Barcelona. Este es un perfume que nuevamente, como todos los de la casa Carner Barcelona, tiene una presentación muy minimalista, una botella muy simple, una tapa de madera muy liviana, pero realmente a mí me gusta muchísimo. No es nada pretencioso. Me gustan este tipo de cajas. El atomizador es genial. Vale, vale mucho la pena. Por ese lado, si buscan un poco de calidad en presentación y minimalismo, este es perfecto. Bueno, ahora les quiero contar un poco más de a qué huele este perfume. Realmente a qué huele este perfume en mi piel. Recuerden que esto es experimental. Sin embargo, ustedes pueden tener experiencias parecidas. En mi piel, esto tiene una salida animálica. Tiene una salida como almizclada. Muy, muy, muy de almizcle. Ahora, también tiene un almizcle como con flores que yo lo asocio a que muchos de los almizcles blancos, muchos de los almizcles de ahora que se usan en perfumería, según IFRA, son almizcles vegetales. Ahora, por directiva de IFRA, no se permiten almizcles animales, pues por temas de sostenibilidad y temas cancerígenos, temas de salud. Entonces, también esta es una casa que cumple con todas las reglas cifras. Para mí es súper importante ahora que los perfumes cumplan con ese estándar, que listen en sus descripciones y en sus cajas todos los alérgenos que puedan llegar a tener. Ya saben, alcohol denan, benzoin, comarina, etcétera. Para todos esos alérgenos es importante que los listen en las casas para nosotros saber qué nos estamos poniendo en nuestra piel. Recuerden que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano y por ahí absorbemos muchas de las cosas de nuestro entorno. Así que tenemos que tener mucho cuidado que nos ponemos en piel. En la salida yo siento además una especie de caramelo y vainilla que van acompañando ese olor como tan fuerte, animálico, ese olor tan fuerte, almizclado. Entonces, imagínense ese olor almizcle como los que tienen perro cuando el perro está muy oloroso, sobre todo por sus glándulas anales. Imagínense ese olor, pero acompañado de vainilla y acompañado como de resinas y acompañado de caramelo. Entonces va suavizando ese animálico. Es ese acorde que ya se comienza a sentir un poquito ambarado. Luego de que está en la piel alrededor de unos 20 o 30 minutos van a sentir un olor amaderado y que por las experiencias que yo he tenido, a mí me huele como una especie de ese olor a madera barnizada. Cuando están lijando la madera, cuando están arreglando una madera y le están poniendo el barniz para que dure más, a mí me da ese olor un poquito que comienza a entrar ahí de fondo. Con estos olores de madera ahí en el fondo de ese almizclado, de ese avainillado y de ese caramelo, es un perfume que es perfecto porque tiene una salida cálida. Es un perfume perfecto para días fríos, para días oscuros, para días lluviosos, sin que sea necesario limitarlo a ese entorno y encasillarlo en ese entorno de perfume para frío. Creo yo que vale la pena usarlo en cualquier entorno. Yo he tenido la oportunidad de probarlo este, lo tengo que devolver, no es un perfume mío, me lo prestaron para reseña, pero es uno de esos perfumes que yo creo que sirven para cualquier entorno. En las notas medias, a medida que va secando, a lo mejor a los 40 minutos, entre los 40 minutos y las 2 horas, yo comienzo a sentir una especie de olor a incienso, ese olor a incienso tradicional que conocemos en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Y en el secado, ya en el fondo del perfume, a mí me da una sensación de olor alicorado, como a coñac, como a whisky, con una especie de dulzor ahí que mantiene y combina muy bien, en mi opinión, ese coñac y esos alicorados con el dulce del barniz del medio y con un poco del dulce que viene bajando de esas notas o de esa percepción de la salida del caramelo. Pero imagínense a lo mejor el fondo de un barril de whisky o el fondo de un barril de coñac con un poco de fondo ahí de dulce, con un poco de vainilla de dulce. Imagínense que puede llegar a oler a eso. En mi opinión, también tiene una base muy, muy parecida a la de Palo Santo y yo creo que todas las de esta colección de esta casa tienen un parecido en la base. Yo creo que quizá comparten la misma base. Usualmente los perfumistas suelen para sus colecciones mantener una base y cambiar las notas medias y las notas de salida, pero mantienen su base. Ahora, hablemos de proyección, longevidad, dura muchísimo. En mi piel dura aproximadamente entre 8 a 10 horas, proyecta alrededor de unas 3 a 4, proyecta muy bien. Si quieren que proyecte más, pues se atomizan más veces. Es un perfume que fija muy bien, proyecta muchísimo, se calienta y evapora mucho con el calor corporal. Eso es rescatable, huele muy rico. Gusta a la gente. Más allá de que la salida puede llegar a ser un poco abrupta, es un perfume que ya en el secado, cuando ya hemos salido de casa, que usualmente la gente ya puede percibir en nosotros las notas medias, es un perfume que gusta mucho, es muy atractivo por esas notas medias tan diferentes a la perfumería comercial. Como les venía diciendo, yo creo que es un perfume que funciona para toda ocasión. Lo pueden vestir elegante, lo pueden vestir casual. No lo recomiendo, sí, para gimnasio, para eventos deportivos o si van a hacer deporte. Primero, pues por el precio y segundo, porque siento que ese olor no se ajusta mucho como al momento del deporte, que nos queremos sentir muy, muy frescos. Ahora, si ustedes me preguntan, Javi, ¿este perfume vale la pena? Pues yo les diría, sí vale la pena. Ahora, la decisión siempre es de ustedes. Yo les recomiendo, siempre pidan una muestra, siempre pidan un decant, pruébenlo antes o vayan a una tienda en Bogotá, en Niche Out Perfumery. Pueden ir a probarlo o pueden pedir muestras a las diferentes personas o tiendas que venden muestras de perfumes para que lo experimenten primero en piel, sobre todo. Eso es muy importante, experimentenlo primero. Sin embargo, yo creo que esto es una compra muy segura, a menos que el almizcle realmente no les dé muy bien en la piel. Todo el secado de esta línea de Carner Barcelona es cremosito y como avainillado, entonces es una compra casi segura. Sin embargo, recomendación, pruébenlo siempre en piel. Pues chicos, hasta acá la reseña de este perfume Ámbar del Sur de Carner Barcelona. Les quiero invitar a que si les gustó este video, por favor le den like. Si les gusta mi contenido, no se olviden suscribirse. Sé que varios de ustedes que me ven no son suscriptores. Cuéntenme abajo en los comentarios qué quisieran ver o qué hace falta para que se suscriban a este canal.